En ese momento Cell se arrepintió de perder su tiempo jugando Free Fire y sintió la verdadera felicidad, Cell nunca más en su vida volverá a jugar, ahora tiene otras misiones por completar, un me gusta por Cell, que abrió los ojos, y un comparte para que alguien más lo sabrá, jajaja es puro show, puro chiste, puro entretenimiento, espero se rieran un poco chicos y chicas, síganme en Facebook y suscribanse en Youtube soy Armando García TV, hasta un nuevo vídeo babies.